Jorge Prina es Grima Criolla. Hoy es 8M y hablaremos de algunas mujeres en la historia. ¿Qué nos acompaña? La cuchilla. La cuchilla es femenina. ¿Por qué es femenina la cuchilla? ¿Dato de color? Porque tiene panza. Es femenina. Decían que la cuchilla era un cuchillo embarazado. Cuchilla. De ahí viene el nombre. Bueno, y hay muchas mujeres en la historia argentina. Tenemos Remedios del Valle, la madre de la patria. Ya hemos hablado otras veces y da para un video mucho más largo. Por eso lo reservamos para otra vez. Tenemos la historia de Manuela Pedraza, que es la que vamos a contar hoy, de la Chapanay. ¿Saben quién fue la Chapanay? La Chapanay, Martina Chapanay, era una criolla que había nacido hija de un cacique que huarpe y una cautiva. La cautiva la había, en verdad no era una cautiva, era una mujer que fue recatada del desierto por este cacique y vio con ella, con él. Cuando muere, cuando Martina Chapanay tenía 3 años y Martina se va a criar a cambio de educación en Lulum y más adelante, bueno, va a llevar el camino medio desviado hasta que se junta con las montoneras federales y ella se cuenta la leyenda que es quien va a matar a Irrizabal, el que mató al Chacho, en un duelo a cuchillo. Esa es Martina Chapanay, bien brava. También tenemos la historia de Martina Céspedes, que era la que durante las invasiones inglesas invitaba a los ingleses a entrar a su pulpería y cada inglés que entraba lo golpeaba y lo tenía prisionero. Y dice la historia que le entregó a Santiago de Liniers 12 prisioneros ingleses, así, los golpeaba, los embriagaba, o menos al revés, se embriagaba y los golpeaba. Bueno, de los 12, la realidad de la historia es que entregó 11. El que faltaba se casó con la hija Josefa de Martina. Por eso fueron 11 y un inglés que se casó con la hija de Martina Céspedes, Josefa. Bueno, y ahora vamos a contar la historia de Manuela Pedraza, que me parece que es una de las historias más pintorescas. Manuela Pedraza le decía la tucumanesa. Ella nació aproximadamente en 1770. Con el tiempo se afinca con su marido en Buenos Aires. Ahí me voy a guiar un poquito porque no recuerdo todos los datos. Bueno, con José Miranda, no me acordaba. José Miranda era un blandengue. Se casa y bueno, y cuando en Inglaterra atacan las emisiones inglesas, la colonia de Buenos Aires, José acude a la defensa. Ella desde atrás veía cómo avanzaban los ingleses y su marido con los demás blandengues luchaban. Es ahí donde cae José. Ella le agarra un ímpetu que va corriendo, saca un cuchillo y el inglés que había matado a su marido lo apuñala. Continúa la marcha, pero ahora se lleva el fusil, el brombés del inglés. Sale corriendo. El primer inglés que viene a la carrera contra ella, ella le descarga una carga del brombés y cae el inglés de adelante. Sigue corriendo la marcha. El inglés que seguía atrás, otro del tercer inglés, le clava la bayoneta. Una bayoneta de cubo. Gira el fusil y sigue avanzando. Después dicen las crónicas que golpeó un montón de ingleses con el fusil y que cuando termina esa escaramuza, ella estaba baneada en sangre, sangre inglesa. Y ahora me voy a tomar un momentito para leer lo que dijo Santiago de Liniers, esto figura en acta, sobre Manuela Pedraza. Dice, no debe omitirse el nombre de la mujer de un caos de asamblea llamada Manuela la Tucumanesa, que combatiendo al lado de su marido con sublime interés, mató un inglés del que me presentó el fusil. Y es así como, en honor a su valor, el mismísimo Santiago de Liniers le concede el grado de alferez con goce de sueldo. Fíjense el reconocimiento que le hacía. Bueno, esa forma de ganar la pedraza. Una valiente. Historias como esta, está lleno. A veces algunas se pierden y quedan anónimas. Otras como esta, es bastante conocida, porque en la calle Manuela Pedraza todas las conocemos. Ahora sabemos a quién se debe. Bueno, feliz Día de las Mujeres y recuerden, colaboren con el Museo de Grima Criolla. Salve a veros. Salve a veros. Salve a veros. Salve a veros.